Si tenés una planta de cítricos y estás viendo que se te están arrugando las hojas de la planta, entonces este video es para vos. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosas del Jardín. Bueno, ¿qué tal Gabriel? Mirá, te muestro, acá estamos en mi terraza, te muestro el limonero que lo compré hace un año. Bueno, mirá, el tema es el siguiente, empecé a notar que las hojas nuevas salen como retorcidas, no sé si se alcanza a ver acá, aquí, en este sector de acá, y veo que vos tenés una batería ahí de elementos y de fórmulas para combatir algunas plagas, te quiero pedir por favor si me podés orientar, qué es lo que puede tener, qué tengo que hacer, si, digamos, lo puedo solucionar, ahí se ve muy bien. Bueno, acá a veces es un brote nuevo, sin embargo, se alcanza a ver como que no sale la hoja bien erguida, sale como retorcida, ¿ves? Como en este caso. Bueno, era eso Gabriel, te agradezco mucho. Yo sé que me vas a poder orientar y que le puedo dar una solución a este tema, espero que no sea tarde y que me des colaboración. Bueno, está muy bueno tu site y te felicito por el premio de los 100.000 suscriptos. Un abrazo, hasta luego. Claudio es mi nombre. Bueno, Claudio, qué linda terraza tenés y qué lindo perro. Yo hago un desafío, el que sepa qué raza es ese perro, me lo escribe abajo en los comentarios. Vamos a ver, hay tres razones por las que se te pueden estar arrugando las hojas de tu limonero o de cualquier cítrico. La primera razón, y no es tu caso, es un cambio brusco de temperatura. Venía el clima cálido, de repente un día o una noche, viento frío, baja bruscamente la temperatura y eso hace que las hojas se curven para abajo. No hay que preocuparse. En ese caso, los próximos brotes van a salir bien con las hojas perfectas. Segunda razón, tampoco es tu caso, problema de riego. Por ejemplo, poca agua o mucha agua, o mejor dicho, poca agua y un problema fuerte de drenaje. En este caso, las hojas se van a curvar para arriba, se van así, tipo cucharita, y probablemente se pongan un poquito amarillas. Bueno, hay que solucionar ese tema y listo. Y en los próximos brotes, como la otra vez, los próximos brotes van a salir bien. Tercer caso, que es tu caso. La tercera alternativa es que esté siendo atacada por insectos chupadores. Pulgones, cochinilla, arañuela roja u otro tipo de áfidos o ácaros. Vos podés ver los insectos, los pulgones se ven, la cochinilla se ve, la arañuela roja no se ve, pero ves la araña, la tela araña en la planta. Pero hay casos en los que el insecto no se ve porque es muy, muy chiquito. Igualmente tenés el problema. Entonces, si vos ves que las hojas están así arrugadas, es por insecto chupador. Para solucionarlo, tenés que aplicar cada tres días agua jabonosa, una cucharada de jabón, preferentemente potásico, pero puede ser cualquier otro jabón neutro, blanco, sin perfume, una cucharada por litro de agua. Y si podés, tu planta es chiquitita, así que no vas a tener problema de costo, si podés incorporar el aceite de neem, medio centímetro cúbico por litro, también es muy bueno para potenciar el efecto insecticida. Bueno, eso es todo. Gracias por mandarme el video. Te mando un abrazo y disfruta de la huerta. No sé qué decirte. Si tenés un cítrico, si tenés una planta de cítricos y estás viendo que se te están arrugando las hojas de la planta, entonces este video es para vos.